Cuando te despatan un gallo, ¿es mejor sentarlo o soltarlo parado? Fíjate que eso, eso, eso el gallo te lo dice. Tú no puedes, no puedes... Normalmente te despatan un gallo y todos quieren sentarlo a huevo. ¿Y tocarlo para que esperas el otro gallo? Si me entiendes, ay que se lo tronconeo y que si me lo echa a pelear que se lo cacho. Hay gallos, hay gallos que te dicen que no. No, muchas veces, ¿por qué te digo que no? Sientas el gallo y cuántas veces el gallo no se hace así, que se desacomoda. Dale el tiempo y en lugar de picarle al vivo, puto, de ser el ladeado porque lo quiere zafarse. ¿Cierto? Entonces yo pienso, pues a mi experiencia o a mis consejos, pues yo prevengo al gallo. Prevengo al gallo, prevengo al gallo que va a pelear y trato de pararlo con sus patitas en la raya. Pero prevenido, pues si el otro me agrede, pues mi gallo parado peleé. Porque ahí está uno hijo de la chingada con el pinche gallo, siéntate a huevo y tiempo. Sí, cierto. Y dan el tiempo y en lugar de coyotear al otro y que ganan el tiro, puto, ahí sale para un lado y ya te lo patean acostado porque el gallo lo quiere a zafarse de ti. El gallo nunca está viendo al gallo porque tú estás peleando con sentarlo, no estás peleando con que el gallo esté alerta viendo al otro. Sí, cierto. Pues te digo, yo creo que el gallo depende de esa pregunta, pues, de decir, lo ha hecho parado o lo ha hecho sentado. O echarlo una vez sentado y a ver cómo te reacciona y luego te da los espacios. Sí, 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 es lo que te digo, el gallo, yo me fijo en el, si yo trato de sentarlo, si el gallo se me hace un, me hace un, pues, que se me estruje o algo y entonces, pues yo no me aferro, pues. Un saludo para el partido de la joya de Trajomulco Zúñiga, un saludo para el partido de la joya, un saludo para Víctor, para Omar Macías desde Querétaro, un saludo para nuestro amigo Omar Fereguino. El partido de la joya de Trajomulco Zúñiga, un saludo para José Roberto Velázquez Vega, le mando un saludo para él. Muy buena gente, señor Fereguino, muy humilde, muy partido, muy duro, muy completo. clica licenciado de arandas de compa amar franco